Nos dieron un minuto para venir a conocer el museo de acá de un minuto, nos van a tener que venir a buscar a palo, a sacar a palo. Este es el museo de acá de Roxo. Un minuto para venir a buscar a palo, a sacar a palo. Un minuto para venir a buscar a palo, a sacar a palo, a sacar a palo. Un minuto para venir a buscar a palo. Ok, bye bye, bye bye Marcello Bye bye